Telma Ortiz, el gran enigma en el triángulo cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono o en definitiva la polémica generada por el libro de Jaime Peña Fiel y las declaraciones de Jaime del Burgo. Telma Ortiz es noticia hoy porque se habla de crisis en su relación con Gavín Bonar, este señor que fue expareja de una de las cantantes de The Course. Ahora se filtra el pacto secreto que habría tenido Telma, un pacto o varios, con su propia hermana Leticia Ortiz. Ella ha sorprendido hoy con unas declaraciones totalmente inesperadas a un reportero de calle sonriendo, dejando una frase que yo creo que va a pasar a la posteridad y que desde luego bastante significativa en todo el contexto que llevamos analizando desde hace mes y medio. Telma es el gran enigma y el gran misterio dentro de todo esto. Vamos a analizarlo todo y vamos a contar a qué pactos pudo llegar Telma Ortiz con su hermana mayor, la reina Leticia. Empezamos. Telma Ortiz siempre ha sido una de las personas más discretas dentro de la familia de la reina Leticia. Telma Ortiz. Protagonizó hace unos años una andanada contra la prensa del corazón y un montón de medios de comunicación a los que demandó por acoso e intromisión. Perdió esa demanda y con ello se ganó el odio de todos los medios de comunicación. Quizás ahora años después a sus 50 años ha decidido cambiar de perspectiva. Anoche ella acudió a una cena privada en honor a Hillary Clinton que ya sabéis que está por aquí por España y un reportero de Europa Press le hizo preguntas muy halagüeño. Ay, es que estamos todos con Leticia, toda España, la queremos mucho. Y Telma respondió, sí, yo también la quiero mucho. Es la mejor, la mejor hermana. Lo mío ya venía de serie, conquistada. Unas palabras que han sorprendido precisamente ahora en toda la polémica. Según el libro de David Roca Solano, la relación de las hermanas era bastante fluctuante. En concreto, Leticia y Telma mantenían una relación de altibajos. Unas veces se llevaban muy bien, otras veces se llevaban muy mal. Es verdad que públicamente siempre hemos visto a Telma muy unida a Leticia, pero no podemos obviar las informaciones y más relacionado con todo este asunto de Jaime del Burgo. También es noticia hoy, por cierto, Telma está viviendo en Madrid. No sé si es un dato, porque claro, como apenas hay noticias sobre ella, parece que se encontraba en el extranjero viviendo con su pareja Gabyn Bonar. Pero no, ella está viviendo en Madrid desde hace un tiempo. Precisamente de su pareja también ha salido una noticia hoy, antes de pasar un poco al tema de los pactos, en la que se habla de crisis. Ojo con esto. En 2018, y tras 3-4 años después de su ruptura con Jaime del Burgo, Telma conoce a Robert Gavin Bonar, quien hasta el día de hoy es su actual pareja y el padre de su segunda hija. Con él ha encontrado la discreción y, bueno, hasta cierto punto, porque sabemos que él estuvo casado con una de las hermanas de The Course, con Shannon, la violinista, y, bueno, pues hasta la fecha forman una relación consolidada. Pero dicen que los compromisos laborales de ambos estarían haciendo mella en la relación. Se mudaron de Barcelona a Andorra. Estuvieron también un tiempo en Irlanda y desde hace unos meses residen en Madrid. Pero estos cambios les habrían perjudicado ya que no han encontrado su sitio. Dicen que el amor de los primeros años ha desaparecido. No dan más datos. Es verdad que ayer a la cena Telma Ortiz acudió sola. No tiene por qué significar nada, pero llama bastante la atención. Ha pasado mella en su relación todo este escándalo de Jaime del Burgo. Con las sorprendentes palabras que ha tenido hoy Telma sobre su hermana Leticia, se han querido un poco acallar los rumores y polémicas que han estado azotando los últimos días, especialmente desde las declaraciones que hizo Jaime Peñafiel sobre Erika Ortiz. Telma está en el centro de todas las polémicas, pero no se sabe exactamente cuál es su papel. Si Jaime del Burgo mantuvo una relación con Leticia, ¿por qué luego se enamora de la hermana? Una relación que solo dura dos meses antes de contraer matrimonio. De hecho, esto llamó bastante la atención. En el libro de Jaime Peñafiel dicen que Leticia no quería que estableciesen conversación Telma y Jaime del Burgo. Todo esto antes de conocerse, pero que la casualidad hace que de repente un encuentro inesperado intimen y lleguen a esa relación. David Rocasolano en su libro habla de Telma, habla de Jaime del Burgo. A Telma la define como una persona básicamente frívola, a pesar de que su profesión siempre ha estado relacionada con el mundo de la cooperación, aunque ahora se dedique más a temas de economista. La carrera que estudió, de hecho, Telma Ortiz fue económicas. Lo que pasa es que cuando aparece el compromiso de Leticia con Felipe, se nos presenta a Telma como una especie de cooperante internacional. Ella protagonizó varios escándalos en este sentido y siempre por su profesión. Por ejemplo, cuando el Ayuntamiento de Barcelona le otorgó una responsabilidad de un extraño departamento de relaciones internacionales. Algo que ya existía, pero que en su momento pasó desapercibido y se puso en el ojo del huracán para que necesita un ayuntamiento de una ciudad, un departamento de relaciones internacionales. Desde entonces ha seguido colaborando en diferentes proyectos e incluso la hemos podido llegar a ver hablando inglés. Esta ha sido precisamente otra de las polémicas que ha rodeado la vida profesional de Telma. Dicen que hablaba unos seis idiomas y recientemente la pudimos ver en un evento de Amazon on Earth donde aparecía hablando inglés. Hablando de la polución en el aire, en el agua. Y aquí en Concordia, estamos muy conscientes de la importancia de la floresta. La floresta de la planeta. Por eso, por lo que hemos creado una nueva iniciativa, una nueva iniciativa de Amazon. Y creo que, por lo tanto, estamos teniendo una gran presentación en el otro estado en un minuto. Perdón, ahí la tenemos en su nueva etapa profesional a Telma Ortiz. Es un vídeo que podéis ver en YouTube. Habla de la Amazonia desterrada. Y bueno, pues digamos otra faceta de su carrera que, como digo, cobra ahora especial importancia. El papel de Telma Ortiz aquí es bastante difuso. Yo todavía no soy capaz de desentrañarlo. Sabemos por el libro de Jaime Peñafiel cómo se conocen Jaime del Burgo y Telma. Una relación que en principio no es vista con buenos ojos por Leticia. Aunque Jaime del Burgo dice que durante el matrimonio Leticia le susurró algo así parecido a te quiero en el matrimonio de su hermana. Ojo con esto. Pero lo publicado y la hemeroteca hasta entonces dice que a partir de la boda se inicia un periodo de comunicación cero entre las hermanas. Con todo lo que está saliendo y con la información de Jaime Peñafiel y el asunto de Erika, asunto espinoso por otro lado, pero que de momento no se ha aportado ni una sola prueba y de hecho todo parece indicar que es falso. O que incluso estamos jugando con asuntos de un sitio, asuntos de otro y que estamos intentando armar la pieza del puzzle en vez de encontrarla. Tenemos que decir que durante dos años, según hemeroteca, Leticia apenas mantiene relación con su hermana. Es en el año 2014 donde, para limar asperezas y así es como lo titula un artículo, Leticia invita a Jaime y a Telma a Zarzuela. Ellos tenían planes para ese fin de semana, pero los anulan por completo y pasan 48 horas allí para una reunión en la que se tenía que explicar absolutamente todo. ¿Qué entendió de todo eso Telma Ortiz? ¿Se enteró de cosas que por entonces no sabía o ya las sabía y recibió una explicación de su hermana, la reina Leticia? Aquí, como digo, todo es muy difuso, entre otras cosas, porque Telma Ortiz en este sentido siempre se ha mostrado discreta. También yo no quiero obviar que existe cierta animadversión a ella. El hecho de que demandase a tantos medios de comunicación, yo recuerdo que hubo un auténtico aquelarre mediático contra la hermana de la reina Leticia en aquel entonces por esa macrodemanda. Sobre esto hay varias versiones sobre la opinión de Leticia. Una dice que Leticia estaba de acuerdo con Enrique Martín Job, el padre de su primera hija, y Telma. Y otra dice que Telma, haz lo que quieras, pero nosotros aquí no nos vamos a meter para nada. Que ellos también en ese momento tenían lo suyo, los escándalos del rey Juan Carlos, el caso Nos, que salpicaba también a Cristina. En fin, no eran los mejores momentos ese final de la década de los 2000 y principios de la de 2010. En cualquier caso, de esa conversación, lo poco que sabemos es que al poco tiempo, Telma rompe su relación con Jaime del Burgo para siempre. De Jaime del Burgo no hemos vuelto a oír hablar o alguna declaración o algún rumor por parte de la Casa Real más allá de lo que han publicado estos libros sobre el escándalo que se formó de que este señor tenía información de Zarzuela que no sé si vamos en la buena dirección apuntando exactamente a una supuesta relación con Leticia, a pesar de lo que ha dicho él. Me parece, según Leo, que el tema iría por otro lado y que en todo caso no sería un escándalo que acabase con la monarquía, ni mucho menos, pero sí era un escándalo inadecuado para la época y que iba a ser difícil de parar. Estamos hablando de una década atrás, pero a partir de ahí muchas leyes fueron reformándose y haciéndose conforme a la sociedad. En estos vídeos que estamos haciendo de todo esto hemos hablado de que si todo este asunto de Jaime del Burgo era un chantaje de Palacio o un chantaje a Palacio. La cosa, como digo, no es baladí porque en este sentido hay voces que apuntan a que este señor de alguna manera tendría cierta información que Zarzuela no querría que se revelase, no por ser ilegal sino por ser inadecuada para el resto que la supiéramos. O porque directamente con el libro en aquel entonces del primo, Adiós Princesa, quizás no era lo más adecuado. Si llegaron a un pacto o no yo creo que jamás lo sabremos, lo que sí sabemos es que a partir de que Telma rompe con Jaime del Burgo se establece de nuevo una buena relación entre ellas y de allí hasta aquí, hasta el día de hoy donde la hemos podido ver, sonreír y apoyar públicamente a su hermana en un gesto o interpretación propio de la monarquía aunque ella no sea familia real. Pero está también la otra versión y la otra versión nos sitúa en Telma siendo una especie de agente doble. Se ha hablado incluso de la palabra tapadera con esa boda con Jaime del Burgo para tranquilizar un poco el asunto. Sobre esto la verdad es que no hay ninguna prueba ni nada que se haya publicado. Lo último que tenemos es una entrevista de Jaime del Burgo en 2020, curiosamente para el diario El Mundo y para la periodista que ahora podemos ver en televisión Beatriz Miranda. Otra cosa que me sorprende bastante porque Beatriz Miranda en sus artículos que ha ido haciendo a lo largo de los años en la otra crónica del mundo dispara y con bala precisamente a la reina Leticia. Curiosamente Jaime del Burgo accede a esta entrevista y en un momento dado le preguntan por Telma Ortiz por supuesto y viendo un poco cómo iba la entrevista en la que le preguntaban y cómo ve usted España y cómo tal y claro el otro bueno pues se tiró ahí hablando bueno una perorata. Yo me imagino que la entrevista la tuvieron que abreviar un poco. Bueno pues yo a Telma en ese momento que le preguntan por ella. La veo muy bien, cada uno en su lugar, le deseo lo mejor. Una actitud bastante diplomática que contrasta un poco ahora con esos tweets incendiarios que hemos podido ver en las redes sociales y sobre todo de las declaraciones de Jaime del Burgo. ¿En qué lugar queda Telma en todo esto? ¿Hizo realmente un pacto con su hermana o decidió salvaguardar el honor de su familia o los secretos que podría aportar en este sentido su expareja o simplemente se trata de un peón nada peligroso que no tiene mucho que ver aquí porque las cosas se apuntan hacia otro sitio? Pues no lo sabemos. El caso es que pactos yo entiendo a ver, las relaciones familiares son como son y con los hermanos unas veces te llevas bien, otras veces te llevas mal. Leticia sí tenía mucho carácter pero igualmente el primo dice que esto era tolerado de alguna manera por toda la familia. Hay gente que tiene mucho carácter y ni mucho menos significa eso que esas personas sean peligrosas, agresivas o violentas. Hay que disociar un poco todos estos términos porque al final uno queda con la imagen de que porque una persona no sea tímida o sea echada para adelante, puede confundirse con este ímpetu, estos adjetivos llenos de ímpetu que le quieren adjudicar a Leticia. David Rocasolano dice de Jaime del Burgo en su libro una cosa que me parece interesante y lo quiero recoger porque en otros vídeos se me había quedado un poco en el tintero. Me faltan detalles y contexto sobre, por ejemplo, si David Rocasolano conoció más a fondo durante esos años a Jaime del Burgo. De momento se nos presenta como amigo de Leticia en el libro, lo conocen lo de las capitulaciones. Pero hay una frase humorística que me hace bastante gracia y dice que Jaime del Burgo es el típico, la típica persona que te suelta verdades irrefutables en cualquier conversación, en plan sabelo todo y bueno pues que te deja pálido en ese sentido. Lo comparó como, hizo una comparación, una metáfora diciendo que si este señor se fuese a Groenlandia pues seguramente daría, perdón, a Laponia, este señor daría lecciones a los esquimales de cómo construir un iglú. Yo creo que conforme vamos sabiendo a mí una de las piezas del puzzle que me parecería más interesante de conocer su versión sería la de Thelma Ortiz. ¿Realmente las hermanas estaban tan unidas o no? ¿Y qué le llevó a casarse con Jaime del Burgo? ¿Fue el amor? ¿Fue el ímpetu? ¿La pasión que vivieron durante dos meses? ¿O hubo alguna cosa más? No lo sabremos si hay fotos en las que podemos ver a Jaime del Burgo con Thelma, fotos abrazados, apasionados, pero no sabemos si a partir de ahí pudo haber otra cosa. El escándalo de 2013, como digo, existió. Esto está casi comprobado. Quiero decir que se pueden aportar pruebas, al menos de hemeroteca, documentadas y por medios serios y no precisamente críticos con la monarquía. A partir de ahí el papel de Thelma lo tendrá que definir ella en el futuro si le dejan. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita o me gusta han apoyado el canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.